Esta ola de calor continuará al menos otros 15 días. Investigadores de la UNAM prevén que a finales de junio bajen las temperaturas, pero a inicios de julio volverán a subir. Expertos señalaron que la temporada de lluvias podría retrasarse. Agregaron que en las últimas cinco décadas México ha registrado un incremento en las temperaturas máximas.